¡Buenos días! Aquí iniciamos el TruckBlog 15 Vamos por el 11, creo, viéndose Muchos preguntaréis, oh, es que los vídeos son de febrero Es que nos da... grabando todo lo que grabo, tantas horas que grabo Tienen que subirse los vídeos así Si no, no puedo subir vídeos de 19 horas Tengo que subir los vídeos seccionados tres por semana Y así me da tiempo, si hay algún viaje que ya lo he hecho El repetido, pues ya no lo grabo Así me da tiempo, pues esa semana he descansado un poquito Y he grabado otras cosas, o dedicarle más tiempo al Instagram y eso Y... Esta semana, el sábado, llegamos, mi compañero Antonio, que está ahí Y yo, el sábado, llegamos de... De Alemania Bueno, ya veníamos desde el jueves para abajo Bueno, en realidad salimos el miércoles por la tarde Miércoles por la tarde, jueves, viernes Y el sábado... Él llegó antes que yo porque yo tuve que parar hace un descanso más Porque me quedaba ampliado una hora más de conducción Tuve que hacer media hora Y él llegó antes que yo Pero vamos a salir de aquí los juntos porque tenemos que esperar a las 9 de la mañana Yo hasta las 9 y 20 no me puedo mover Él sí ya se podría ir Pero hay que esperar porque no nos contestan Hasta las 9 de la mañana no abre la empresa en Cádiz En el puerto de Cádiz, en el almacenista que vamos a descargar allí Y no nos atienden al teléfono hasta esa hora Y claro, tenemos que estar seguros de que vamos para allá y va a estar abierto De que nos van a descargar y tal Le comentó mi compañera de la oficina a mi compañero Antonio Y estamos haciendo eso, haciendo tiempo para que de las 9 son menos y 52 Ahora a las 9 y unos minutillos ya llamaremos Le daremos tiempo para que abran la puerta Y nada, yo ya tengo el camión preparado Todas las cosas puestas, todo preparado Para salir de aquí ¡Oh! Como suena el V8 ese El open pipes Y... Y nada, pues decir eso Ahora saldremos para abajo Ya tengo yo los dos GPS preparados Y lo que no sé es dónde vamos después Ya nos dirán las compañeras Que buscan las cargas Donde cargamos y para dónde vamos Vamos al mismo puerto de Cádiz Bueno, pues lo dejamos aquí, ¿vale? Ahora ya cuando salgamos Ahora vamos un poquito más y charlamos Venga, hasta ahora Bueno, pues nos vamos Ya nos han dado La orden de salir Y nos vamos a descargar el camión Al final somos tres camiones Mi compañero Antonio y Otro compañero más que lleva un Volvo Creo que se llama Nico Y nos vamos para allá Vamos a ver Ahora bien todos los cocheantes Ahora Ahora Dime lado Y nos vamos A una tienda Donde recambio Que tienen puestas Empresas Mi compañero Han cogido rollo De tacógrafo Que no tenían Y hemos cogido También agua O sea Líquido limpio Para brisa Líquido limpio Líquido limpio mañana Antonio no puede salir todavía respira los coches muy distanciados unos de otros distanciados suficiente como para que no te deje de salir ahora la saco la salida la salida la salida Gracias por ver el video 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 No pude pelarme porque estaba Málaga estos días de Semana Santa Ha estado Full, llena Ha reventado El centro comercial estaba De hecho en la peluquería donde yo voy No necesita cita, ni número, ni nada Llega, hay 3 o 4 peluqueros Si hay 100 kilos y te sientas y te pelas Y llegué y habían puesto lo de los números Y cogí mi número y llegué al rato grande Y seguí eso igual a ella Y ya me dijeron que el domingo también habría Digo, ah pues nada Pues domingo a primera hora por la mañana Antes de irme a casa de mis padres Y es lo que hice Ayer domingo Antes de irme a casa de mis padres Llegué Y me pegué en un pelado al 1 Yo lo dije Digo, entero al 1 ¿Seguro? Digo, sí, sí No es la primera vez que me pelo así Esto es lo más cómodo Cuando el veneno llega A los de viento limpio Ahora por la mañana ahí Abre el maleterillo de las herramientas Asombo por fuera de la garrafa con el grifo Meto la cabeza debajo Me lavo la cara Me pongo el jaboncillo Y me enjuago y nada Y para adelante Y ahora hay que peinar y nada Se acabó el problema Y la verdad es que es muy cómodo Este viaje para abajo y para arriba Pues no he llegado a nada Porque ya era repetido, ¿vale? Había hecho dos semanas antes Había hecho el mismo viaje Y estaba más tranquilo Relajado Y yo pues a la conducción Tranquilo Sin tener que estar pendiente de grabos Lo grabo Aunque era más algunas cosillas Que las habréis visto en mi history de Whatsapp Y en las history de Instagram Y demás Pero bueno, eran cosillas sueltas Digo, ah, para montar un vídeo después para Instagram Y la verdad es que Se abre Y la verdad es que He hecho un viaje tranquilo Ha estado bien No ha habido incidencia Lo importante Que nunca pase nada Que todo sea llegar Hasta la ruta Pan, pan Descargar Y nada Subí a BNC en Holanda Descargué allí Después me fui a 85 kilómetros Y cargué Zumo Y refresco 28 Vale Y de ahí me fui cerca de Múnich Descargué También Tenía cita a las 10 de la mañana Llegué a las 8 y 20 A las Me faltaba el número de referencia A la descarga Ya a las 9 y poco me lo dieron Me registré A las 10 puntos Mensaje SMS al móvil Con el número de muelle Entra Te dan una llave También me cargué yo Los zumos y los refrescos Y te lo descargas tú Esto es estilo Dentro logístico de supermercado Es lo que hay Hasta en Alemania Estás así Y Pero bueno nada El redondo tiene El problema que hay en Alemania Pues el sistema Como ejemplo El del Mercadona Aquí es El de Guadix Pues todavía es más rápido Porque el de Guadix Tú llegas Acula El muelle que te diga Aquí estás como Acula Al lado del muelle En el lado izquierdo Y en el lado derecho Hay una especie de rectángulo Pintado en el suelo Con amarillo Que hay donde tú tienes Que poner la mercancía En fila En hilera Y después llega el que El almacenista Pincha ahí Y se lo lleva para dentro Ellos son los que se encargan Después en el de Sevilla En el de Sevilla Son rodillos Tú Es un traspalé Pero te subes encima de él No tienes que ir a tanto Te subes encima de él Y Y además Son los pinchos largos Que cogen cuatro palés Del tirón Y descarga el camión volado En Sevilla En el centro logístico En Mercadona Así Pincha Saca Metes en el rodillo Y el rodillo Conforme tú vas metiendo Se va empujando Solo para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Y ahí está El primer palé Le tienes que quitar El código de barra Y ponéselo por delante Para que está al fondo El almacenero que está al fondo Lo lea Y ya sepa que tú Tú descargas Y ya está Pues descargué ahí en Alemania Más lento ¿Por qué? Porque dos muelles Cargábamos en una cinta de rodillas Y el que El alemán que estaba descargando Al lado Traía los palés remontados ¿Qué pasa? Pues Que la máquina El tras palé Podía coger El palé de abajo Y el de arriba Todo a la vez Primero levantaba Y soltaba primero el de abajo Y después bajaba el de arriba Y lo soltaba Ya Pues es más tiempo En los rodillos Yo ya cuando me di cuenta Lo que hacía Es que mientras que él estaba haciendo eso Yo sacaba el palé de fuera Y me lo apalancaba afuera Iba sacando del camión Y lo tenía apalancado afuera Y Cuando él se quitaba Yo metía tres palés Del tirón para él Nada Descargué allí A Osburgo Y eso ya lo veréis En un vídeo Que está grabado también No la carga esta Sino la anterior Que también fue en el mismo sitio Y la misma mercantía Y Vamos a ver El de la Rúa Con la mano en la cabeza A ver si mira para el lado Que me tiene aquí Y de Osburgo ya Pues nos venimos para abajo Por la Junquera Nos avisaron al norte Que nos vinieramos por la Junquera Y nos bajamos por la Junquera Ya llegamos aquí el sábado Por la mañana Y hoy pues nos vamos a Mercati Madre mía Llevaba una amiguita mierda el coche adelante Tiene que llevar el portacoche este No toda la suciedad que tenía arriba el portacoche La había caído abajo Bueno pues esto es Ver al Madre Costa Estamos subiendo La A7 Que además para adelante Se convierte en la A B7 Y continúa por la costa Haciendo la A7 Ahora nos vamos a echar a la derechita Ahí ve al Madre Pena rollo de la mía Las salidas nuevas le hicieron doble Porque aquí se alman los pitotes en verano Bueno, estos dos últimos años Con lo del coronavirus, poco pitote se habrá armado Están empapelando Se han pillado con el teléfono en la mano O con lo que sea Pero lo están empapelando Están nuevamente Se podrán nuevamente, es la primera vez que lo veo Bueno, pues nada Familia, 15 minutitos Vamos a cortar aquí, ¿vale? Y más adelante grabaremos Venga, ahora Ahí tenéis, el Mediterráneo Esto es Mijas Costa Aquí en radar de tramo Nike 80 Pero uno incluso va más lento Lo veis ahí en el puente, ¿no? Faros de calaburra Ya os expliqué en vídeos anteriores Que ya habéis visto que Mijas Es un término municipal grandísimo A mí desde la montaña hasta aquí Hasta la costa Y un montón de kilómetros de costa Ahora viene una de las curvas más criminales que tiene esta carretera La antigua nacional 340 Ahora es A7 Pero es una de las curvas más criminales que tiene Ya veis que tiene discos hasta Bueno, este disco es de 60 hasta por largo de obra que hay aquí Sí, porque están haciendo Ampliando el carri de deceleración Seguido 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 Voy a la capa Ya La furgoneta del Ikea va a 70 Irá mirando papeles o lo que sea Ya decidió quitarse A ver si no tiene sitio Esas cosas son las que me pones ahí Frenético Entre un coche y otro no hay sitio para uno Bueno, pues pongo intermitente y me tiro Creemos que poner intermitente Nos da preferencia O nos da El patente de corso para tirarse Eso es para señalizar una maniobra La podrás hacer si puedes, si no no Bueno, aquí viene la curva que os digo ¿Veis? A ver cartel, atención, curva peligrosa 500 metros Y esta curva La mediana, bueno, no la han hecho nueva a veces No han volcado aquí camiones En un sentido y en el otro En los dos ¿Veis? La mediana es como está completamente nueva Que te estoy viendo las intenciones Que te estoy viendo las intenciones, amigo La carretera de la costa esta Si te la conoces, pues ¿Veis lo que yo voy haciendo? Yo voy casi todo el rato por el carril izquierdo Voy adelantando, aunque voy Respetando el límite de velocidad, ¿vale? Pero lo sé porque hay un montón de incorporaciones ¿Veis lo que ha hecho la furgoneta, no? Hay un montón de incorporaciones Que son stops Que están desde cero O sea, que el coche está parado ahí para salir Y es un auténtico peligro Ya lo he explicado en vídeos anteriores Yo voy a 80 clavos ahora mismo Y ya veis, voy adelantando Ahora en cuanto yo pueda Me echaré a la derecha ¿Pero qué pasa? Pues ya veis que hay allí un coche ya esperando para incorporarse Directamente desde un stop O sea, que eso sale Y primera, segunda, tercera Hasta que el coche alcance una velocidad Que es la que vamos circulando todos por aquí Pues Si se le tira encima Pues la ha liado Se ha incorporado Pero hasta que el coche alcance la velocidad A la que los demás circulamos Pues Tarda un poquito Ahora este se va a salir Bueno, ya no cuento nada Si vienes con un autobús Haciendo discrecional por aquí Y tienes que pararte a cargar gente En las paradas de autobús Ahora te ves negro para incorporarte Negro Porque eso sí Están viendo que hay un autobús Con intermitente puesto para incorporarse Y eso de De permitirle la incorporación No Tienes que tirar Vamos Tienes que tirar Ya es temporada Ya empiezas a ver Más coches de renda acá Más gente de vacaciones Por aquí Más autobuses Y el tráfico Pues esta carrera no lo nota Encima lleva adelante gente Que realiza el tráfico La velocidad A ver si cogemos un huequito No podemos echar a la derecha Pero es que ya os digo Aquí viene otra curva ciega Vale Aquí ya ha empezado el término municipal de Marbella Esto es Cabo Pino Este es suizo El del BMW Barranchard Tiene una curva ciega Vale Si ahora te metes a la derecha Antes la curva con la derecha Y te encuentras en incorporación De repente Y ya pues Ahí está la incorporación Nosotros vamos a aprovechar aquí Y nos vamos a echar a la derecha Que no hay nadie incorporándose ahora Pues nos echamos a la derechita Y si traemos gente Pues llegando al culo detrás Pues es que es atractivo Y nos vamos a echar a la derecha Venga Taxista Taxi de Marbella Y aquí otro Está adelantándonos Por la izquierda 226 Maserati Levante Maserati Levante Ese negro que va y el super Este es el del camioncito Que le he pitado antes Que lo que quería hacer Era adelantarme en pena curva Por la derecha Y sin espacio Entre el coche que llevaba Por la derecha y el Meterse delante de mi Por eso he pitado Como vintiéndola Digo que te estoy viendo Las indescibles No lo hagas Juego a tu intermitente Y ya está Ya está ¿Qué ha pasado ahí? Es que esta carretera Es terrible Mortal Ya se han dado un besito aquí Ya se han dado un besito aquí Ya se han dado un besito aquí Señora, la puerta Ya se han dado un besito Yo no he dicho Que esto es Es terrible Ni que haber cogido por la autopista Pero He mirado Y no he visto nada No he visto retención No he visto nada rojo No he visto nada Y bueno pues Vamos a tirar por abajo Que en realidad tampoco Se pasa bien Si no hay Con este tráfico que traíamos Es un ritmo bueno Pasa bien Pero Esto La autopista Se ha averiado Si parece que la autobus Se ha averiado La gente ve los codi intermitentes Ya Entran Porque más para adelante No se ve La averiado no Está ahí como cobrando La gente se está subiendo Muchas veces no hay accidente ni nada Si no es Que ya llega un momento En que la carretera se satura De tráfico Y ya no Ya cualquiera que empieza a frenar Ya empieza Ya viene Ya viene Ya viene Ya viene Ojo con Marbella, macho Bueno, nos dejamos aquí, ¿vale? Para que vamos a estar grabando retención Hasta ahora Buenas, hoy tenéis hipertar Ahí delante La roca Ya estamos, esto es la zona de Soto Grande Torre Guadiaro Quedan 125 kilómetros para llegada de carga Al puerto de Cádiz Ahora vamos a subir Por los barrios Para arriba Voy a echarme rápida que yo voy a adelantar Algunos me hacen gracia Oye, no tenemos el derecho de adelantar Vienen echando ráfagas desde Cerca de Málaga Con cuanto me ha visto por el intermitente Y vengo yo con mi coche Tú no puedes adelantar Ya puedes correr todo lo que quieres Me saca el dedo Me hace la peseta Saluda, saluda a la cámara Me saca el dedo El copiloto es una, no sé si creo que es una mujer Me hace la peseta El del coche pitando Pues nada Ese trabajo tiene Bueno, vamos a ver dónde después de descargar nos manda Y cuánto tarda en descargar El primer paquete lo tienes que sacar por las puertas atrás Tendré que abrir las puertas Y sacar el primer paquete por ahí El resto por el lado Vamos a ver Que preparo Porque el último paquete del camión De este que yo llevo Bueno, y de mi compañero igual Se va a entretener para sacarlo Yo con las pistas de frente Y después lo giró Lo empujó y lo giró Y con las pistas laterales El movimiento lateral de las pistas Lo pegó a la parte delantera Porque o sea que para sacarlo Le va a costar Lo suyo Vamos a ver si tiene una traspaleta Manual Pues me la puede subir arriba Y yo lo levanto y se lo giro No es por nada Es por tardar menos No es por nada Así tardamos Un momento Pues nada Hoy lunes Hay vídeo Sí, allí hubo vídeo Domingo Hoy lunes también Son tres por semana Toc.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o. Cádiz 140 dependiendo si tiras por la nacional 340 si tiene esos 140 kilómetros nosotros tenemos 117, nos subimos por los barrios y después cogemos una nacional para salir a Puerto Real y de ahí ya entramos al puerto de Cádiz comió un marroquí con remolte español la Alcaidesa y la línea de la Concepción y la línea de la Concepción y la línea de la Concepción La Vida bueno, pues estamos más cerquita ya el casino de San Roque ahí a la derecha no se ve mucho pero eso es ahí el casino la entrada al casino casino admiral o admiral, San Roque el casino de San Roque a lo siguiente es la salida de San Roque madre mía, costada de la carretera aquí atrás las tortillas papa te vienen aquí los huevos ya los vas de aquí en la carretera madre mía esta es la salida de San Roque y te vas a la línea y caes al paseo marítimo de la línea antes te encuentras campamento la línea después la línea de San Roque están aquí bajando ahí un radar eso de ahí es San Roque por aquí te sale pasa por de ahí San Roque y ya engancha por abajo para para ir hasta que está ahí a la izquierda y para el paseo marítimo de la línea de la Concepción mira tú que rápido la línea de San Roque la línea de San Roque no 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 Gracias por ver el video 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 Me ha parecido ver ciclistas Por la autovía O si Una grupeta aquí de ciclistas No sé hasta qué punto puede ni poner ni Sé que se puede circular por la autovía Pero si hay una carretera Similar por la que puedan circular Creo que no pueden Pero bueno Ellos hablan Vamos por el arte Ahora vamos a entrar al Pozo de la Tortura El Pozo de la Tortura es La carretera de los barrios Que es Lo que estoy diciendo Un Pozo de la Tortura Madre mía Que carreterita Más alto Más pañera Más moquete Bache No he visto carreteras Más malas En mi vida ¿Qué pasa a esto? Ahí se ha quedado Increíble El de Citroën Este gris De la derecha Estamos en el carril De aceleración En el último metro Ya parado Con medio morro Metido en la carretera Así Así Se hace Seguimos por aquí recto Y después nos pegamos Al carril izquierdo Y íbamos para Tarifa O para Cádiz Por la antigua Nacional 340 Que también se puede ir Zonas de barbates Y por ahí Con un pueblo De las playas Muchulísimas Cuando estaba en la autocares Llegaba yo un grupo De pescadores Todos los años A la zona De los caños De Meca Y pasaba Toda la noche Con ellos Iban a pescar Bueno Cuesta la noche Los barrios Jerez Sevilla Mierda Ya empezamos Además que entramos Ya Uy Para arriba Venga Otro Bueno Venga Pues lo dejamos aquí ¿Vale? Ya hemos entrado A la carretera De los barrios Ahora cuando lleguemos Ya al desvío Para llegar Para Puente Real Ya grabar otro poquito Hasta luego Bueno Pues ya estamos En la A408 Camino Puerto Real 16 kilómetros La carretera Está reguleta Estamos parcheados Un parcheados Ya 16 kilómetros Llegamos a A Puerto Real Y de ahí Ya Al Puerto Cali Está Regulera Mi compañero Antonio Viene detrás Está unos 10 10-15 kilómetros Detrás mía Y el otro compañero Pues no No sabemos nada Yo no tengo el teléfono De él Y Antonio tampoco Y Antonio dice Que cuando él salía Lo ha pasado por la puerta Y todavía no había salido El otro compañero O sea que Tiene que estar Más atrás Bueno Esto parece que está Recién asfaltado A ver A ver lo que dura Poco Bueno Ahora cuando lleguemos A Puerto Real Grabaremos Otro poquito Esto si no me equivoco Los de los árboles De ahí La izquierda Son cítricos Son naranjo Sí Son naranjo Tiene pinta Bueno Bueno Pues ahora cuando lleguemos A Puerto Real Grabaremos otro poquito ¿Vale? Hasta ahora Avantia Los astilleros Ya estamos llegando Al puerto de Cádiz Todavía queda un poquito Pero bueno Vamos a 6 kilómetros De cliente Bueno De cliente No de la puerta Del puerto La tancita de plata En Cádiz Sí señor Atención al pedazo de puente Que vamos a cruzar Puente de la Constitución De 1812 3095 metros Ahí lo tenéis Impresionante En dos palabras Impresionante Sí que bonito Sí Qué bonito Un astillero 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 Un pedazo de obra de ingeniería, sí señor. Un pedazo de obra de ingeniería, sí señor. Según yo pude calcular más o menos viendo una vista genital de Google Maps. Sí, es para allá ahora. Vamos a despacito, que no hay impresión. La avenida de las Cortes de Cádiz. A 40, aquí hay señales de radares. Pues nada, nos ponemos despacito y ya está. El semáforo. Es la primera vez que estoy aquí. En Cádiz. Una tacita de plata. No hay. 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 Salida de bomberos. Aquí hay un parquecito de bomberos a la derecha, seguro. Salida de bomberos. No bloquea el cruce. Ay, ay, ay. Bueno, no te lo soñé ahora. Ahora te espabila el motor cuando te descarga. Atención, precaución, querido conductor. Control de entrada de vehículos. Yo aquí creo que no es la entrada. Esto es lo de Navantia. Donde yo voy a descargar es más adelante. O sea que esto es los astilleros. Yo tengo que entrar por la puerta principal. Que está aquí. A girar aquí una rotonda, volver. Y aquí está la empresa donde yo voy. De estas maneras. La tengo yo aquí en Google Maps. Ahora cuando me ponga en la puerta, pues le marcaré para que me lleve al sitio directamente Google Maps. Que ya adentro no hay problema. Es justo por aquí. Por esta zona. Un almacén de eso. Ahí no tenemos que descargar. Lo he... y está la entrada pronto y está la entrada Creo que estoy entrando por la puerta correcta. Voy al almacén de Bernardino Abad. Mercancías, son partes de motor. Y de nuevo a la derecha hacia atrás, ¿verdad? Pues muchas gracias, buenos días. La policía local ahí, que es la que controla el puerto, es el apuntón de la derecha y a la derecha de nuevo. Ya os digo que yo es la primera vez que vengo aquí al puerto de Cali. No he entrado más veces, vamos. Aquí está. Grupo logístico Bernardino Abad. Carteno es muy grande, pero lo he visto la primera, vamos. Gira a la izquierda, luego gira ligeramente a la izquierda. Gira ligeramente a la izquierda, luego gira ligeramente a la derecha. Gira a la izquierda, luego tu destino estará a la derecha. Bien, llegad. Gira a la izquierda. Gira a la derecha. El destino está a la derecha Bueno, pues ya hemos descargado hasta el tocar a mi compañero Antonio Pues yo cuando he llegado, en el vídeo lo veréis, había un camión polaco ya descargando Y piezas grandísimas, también de la mano Y las dos últimas piezas que le quedaban al polaco ahí, pues pesaban mucho y los toritos no pueden Y están esperando que venga un torito más grande para descargar al polaco lo que le queda Pues ya mientras, como yo he llegado primero, se han puesto a descargarme a mí Y ahora pues se han puesto con mi compañero Antonio y después están con mi compañero, descargarán con mi compañero Adel Yo tengo cita a las 5 en Acerinox Para cargar, para Alemania otra vez Para Altenmuster Cerca de donde hemos estado, cerca de Osburgo vamos A 30 kilómetros de Osburgo vamos Para el Sema exacto Y nada, vamos para Acerinox, a cargar Y lo que nos dé tiempo de andar hoy Que yo no sé si saldré de allí cargado hoy, ¿no? Eso es otra Espero que sí Puente es precioso, ¿eh? El puente es precioso Vamos a hacer el mismo camino de vuelta O sea que ya grabar para abajo, grabaré poco Voy a grabar un poquito esto, la salida de aquí de Cádiz Y poco más, señores Ya mañana será otro día, ¿vale? Este día le queda ya poco Llegar a Acerinox, cargar Pusemos los dedos De que esté la mercancía preparada De que nos carguen Y a huir Los astilleros de Navantia Tiene un crucero metido dentro, ¿eh? En dique seco, ¿eh? Ahí hay un crucero en dique seco De mantenimiento De que se acercie Bueno, pues Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Ya os he dicho Mañana más y mejor A ver si hay suerte Y pudiéramos salir cargados Esta tarde noche Hasta luego Buenos días Pues Estamos A la altura de la salida de Iznayó Cargamos ayer A ver, tenía cita a las 5 Ahí en este lino, pero bueno Y después mi compañero Antonio También Y mi compañero Abdel Antonio Antonio le cargaron anoche Hizo allí noche ya Y salió hasta mañana Yo cargué Bueno, a mí no me daban visos de cargar Me decían que Me decían que La carga no Vamos a ver Que estaba allí, pero El problema era Que Ayer coincidió Ayer coincidió Pues que Tenían allí lo más grande De camiones Y Y de más cargas Tenían lo más grande Hay un follón De camiones cargando Que no veo Y Como veis Llevamos dirección Jaén Pero antes Vamos a parar en Valdepeña A pasar la ITV Vamos a parar en Valdepeña Para pasar la ITV Vamos a subir al techo Que lo tenía abierto Y A las 8 Por ahí Ha aparecido por allí Uno de los que De los que carga Y ha aparecido con un palé Con los tacos Porque la carga que yo llevo Lleva de separador Y unos tacos de madera Y ha aparecido con un palé Con todos los tacos de madera Ya preparados Y a mí me sorprendió Porque ya Yo Ya Me hacía que no iba a cargar Pues venga Que ya Tengo los tacos de madera preparados Vamos a cargarlo Y la verdad que me Me dio mucha alegría Y salió a cargarme Se ató todo Se cerró Y una vez cerrado Pues ya fui a por la documentación Cuando me dio la documentación Pues ya lo que hice Digo mira ya Me quedan 3 horas Y poco de conducción Ya no había ningún lado Aparte No iba a tirar por la ruta De la plata Porque tengo Tengo que pasar la ITV Porque no sé Vamos Me daría tiempo A subir y bajar No lo sé Ya tengo el día 29 Y yo pensando Y digo Y si me mandan Para arriba ahora Y hablando con mi compañero Adel también Me lo digo Y si te mandan Para arriba Descárgate una Alemania Y ahora te mandan A cargar Por ejemplo A manja y tractores Y te mandan Para Portugal Ahora que hace No pasas Ni por Ocaña Ni por Valdepeña ¿Vale? Digo pues verdad Me dice Yo lo más viable Es que tires Para Málaga Y subas Por la 44 Y te pares En Valdepeña O en Ocaña Y pasas la ITV No hay que pedir cita Y nada Vamos directamente Y esperamos Si hay gente O sea Si hay camiones Para pasarla Y nos ponemos Allí en cola Y ya está Y Digo pues si Es la mejor opción Porque Ahora tú dirías Que me mandan Para arriba Más o menos El viernes Llegaré a la descarga Ahora me mandan A manja Y me va a coger El fin de semana De parado Y ahora que me manden Para Para una ruta Que no tenga Pasos por Ocaña O por Valdepeña A ver qué hago Me vengo con la ITV Caducada Que se me caduca La ITV No Pues para arriba Pasamos la ITV Y nos vamos Para la descarga Y ya vamos Tranquilos Que tenemos la ITV Pasada Me va a asegurarse Y nada Por eso Salí Me paré En Manilva En el área de Manilva Y ahí he estado La noche A las 9 horas Pues arranqué Y aquí está He hecho Las 3 horas De conducción He parado He desayunado aquí En el bar Las Nava Creo que Y Vamos para arriba Estamos a 2 horas y cuarto 182 kilómetros De Valdepeña De la ITV Vamos exactamente Y vamos para arriba Vamos a echar hoy Las 10 horas Vamos a ver Si la ITV Lo hacemos rápido Y demás Y no hay problema Y nos pierden mucho tiempo Ayer fuimos a Cádiz Descargamos allí Ya Lo veréis En el inicio De este vídeo Del Truck Block 15 Lo habréis visto Descargamos en el mismo puerto No hubo muchos problemas Descargamos allí En la misma calle En la esquina que hay Porque la nave No No da para No Si da para meter el camión De culo No puede meter de culo Y te lo descargan Pero claro Las cajas Que estaban descargando Del primer camión polaco Que había llegado Eran muy grandes Y muy largas Y no No podían meter el camión Dentro Y después ya pues No lo debían meter Preferimos que os pongáis Aquí fuera Y ya Nosotros nos movemos Por los toritos Con libertad Por dentro Por organizarlo Porque toda esa mercancía Ahora va Llegan camiones Con contenedores Apalancan allí Los contenedores Y ellos cargan Esa mercancía En contenedores Y eso se embarca Eso va para Canarias Y La verdad que Estuvo bien Gaditano Muy agradable La policía local Que había en la puerta Ya lo veis Muy agradable El guardia Cibia La salida también Súper Agradable Porque Me empezó a hacer señas Y Que me parara Y me paré Abre la venta Y le digo Dime ¿Vací o lleno? Digo Vacío Bueno Pues eso es de un lado Que hay que haber Vale Perfecto No hay problema Me he echado un ladito Bueno La salida del puerto Tiene telilla Es Es muy Pequeña Y no Da una rotonda Con mucho tráfico Es La misma Ciudad de Cali Y Le abrí el portón Miró Y le digo Mira que es la primera vez Que vengo y no sabía La operativa que tenéis Eso sí Si sale otro día cargado Antes nos llama Que llamen de la empresa aquí Que vienen para afuera Y ya Estamos preparados Para hacerte la especie Aquí las duranas que hacemos Es Entramos Miramos Y ya volamos Normal Y La verdad que bien No hubo La ruta también Muy bien La 408 La autonómica 408 Desde Puerto Real A enlazar con La ruta de los altos locales Vamos La autovía La que va de los barrios Dirección Jerez Y enlaza con la 4 que va para Sevilla Muy bien El asfalto un poquito Normal Una autonómica Con mucho paso de camiones Pues Está un poquito Quebrailla y eso Pero bueno Bien Y después ya Pues el potro de tortura De la ruta de los altos locales De la ruta de los altos locales Que madre mía Como está la carreterita Está fatal Y yo pensando eso Que iba a tener que volver Otra vez para arriba Por el mismo camino La ruta del toro para arriba Hasta enganchar la ruta de la plata Por Extremadura Y Sevilla Y Extremadura para arriba Pero claro Ya hablando con mi amigo Andrés Me dice Es que te va a pillar Se te va a pillar A caducar la ITV Porque se me caduca Bueno El 29 La del remolto Y el 22 La de la cabeza Pero ahí hablando con mi jefe Pues Que es lo mejor tenerla unificada Porque estos conjuntos No se sueltan Siempre va Siempre lleva un mismo remolto Lo suyo es llevarla unificada A las ITV Y coinciden las fechas De los dos De la cabeza Y No sé por qué Pues no coincidían las fechas Y Tienes ahí Dos meses Y A lo mejor es Llegar y pasarla a las dos Y ya Para el año que viene La fecha es la misma Para la cabeza Y para el reporte Y se llega Y se pasa a las dos Y para adelante Pues esto está perfecto No tiene Es más mínimo Esto va a pasar A la ITV Vamos Va a pasar Echando humo Ese camión Amigo Como no se le cuenta El Renault S que ha pasado para allá Cargado de bloque de hormigón La rueda de A la que lleva el conductor Debajo Echando una pompa de humo Madre mía Ojalá se le cuenta Y no Tenga problema No salga Al centro Eso ha sido de la bajada Esta del puerto este Que hay aquí ahora Bueno puerto Hay una bajada ahí Bastante prolongada Y aquí lo que hago es Llevo las 24 23.500 kilos Y le ayudo un poquito Con el freno Para que se quede en 90 Y el retarde puesto Y así pues El calentamiento De los frenos Es el mínimo Ahora le soltamos un poquito Y tal Se pasa de 90 Pues un puntito de retarde Lo controla ¿Veis? Ahora 91 92 Le mete un puntito Dos de retarde Y lo va controlando Que no se lance mucho Tened en cuenta Que mi experiencia Son nueve meses Yo Lo que me vaya Comentando compañeros Y demás La conducción Que va haciendo uno Pues ya se va dando cuenta De las reacciones Del camión De lo que Empuja las cargas Para abajo Y ya tiene que prevenir De que viene una bajada No No dejes de ir mucho Porque después De las 40 toneladas Para frenarla Cuesta trabajo Y te puede pasar Como al compañero ese Que Habrá tirado más De la cuenta De freno de pie Y va A la rueda De la izquierda Echando Un humo blanco Madre mía El extinto Que yo llevo Ahí Un extinto Una cosita así Eso Y un calentón De eso Todavía me acuerdo yo Cuando Lo comenté En algún vídeo Un miñato Le metió fuego A un colchón Debajo de mi Balcón De mi casa Yo vivo en un segundo Debajo del balcón A los contenedores Que los tengo Los de reciclaje Los de orgánico Los de cartón Pues en el De las latas Y los envases De plástico Había un colchón De matrimonio Puesto allí Para que se lo llevaran Los de La recogida de muebles Y Pasó el niñaco Y le metió fuego Al colchón Yo cuando me di cuenta Estuve Estaba a punto De acostarme Y tuve para la terraza Y mi hijo Y digo Estuve Un coche de mi hijo Un camión de bombero Que tiene Un coche de policía Esos que tiene Con las luces Y demás Digo Se ha quedado Como tiene unos cajones Para guardar los juguetes Esos que se ha quedado apoyado Y está Digo Para que no se le gaste Las pilas Voy a quitarlo Y entre Los juguetes están recogidos Pero no se ve nada Y me asomo así Al balcón Que tengo la cristalera puesta Me asomo Y veo Mi primer instinto Digo Cojo lleno Cubos de agua Y los tiro para abajo Eso no hace nada Tiré el primer cubo de agua Y antes de llegar El agua Al fuego Se evaporó Y digo Esto no hace nada Y le dije A mi mujer Estás dependiente Tienes que coger el niño Y Me bajé En calzoncillo y todo Me bajé por las escaleras Para abajo Y por las escaleras En la salida del ascensor Y los huecos Para abajo Hay extintores colgados Y en el portal Había dos más Pues me bajé Creo que eran Cuatro o cinco extintores Y me cargué Y me cargué Cuatro o cinco extintores Paso focal Incendio Pero la estructura De metal Todavía se puede Estaba al rojo vivo Cuando ya me había cargado Extintores Ya llegaron los bomberos Dice el bombero Y yo Que nos van a quitar el trabajo Digo No voy a esperar Que salga ardiendo Había un árbol abajo También Al lado El árbol se echa muscó Digo Lo siguiente Los tordos Y la casa ardiendo Digo Yo no voy a esperar No, no Buen trabajo Buen trabajo Y ya ellos Con sus mangueras O su camión Que traían bomba Una autobomba de esas Lo que hicieron Fue refrescarlo Y ya La estructura de metal Del contenedor Se le quitó La temperatura Y ya está Bueno Para que veáis Que fundió hasta el asfalto Y el hormigón De aparcamiento Lo fundió Y el bordillo Lo fundió también La temperatura Que coge eso Después Como tengo Un vecino Que es policía Pues La opción Me lo comentó Que Esa misma noche Le había metido fuego En varios sitios más En varias barriadas más Y lo cogieron Lo cogió la policía local Al niño Escondido detrás De unos bidones Iba con una bicicleta Y lo cogieron Lo cogieron Ahora que pague Cada bidón Son set Creo que Le falta poco Para llegar a los ochocientos euros Cada bidón de basura Lo que le cuesta Al ayuntamiento Yo ya no sé Si eso Ese precio Es porque Al ayuntamiento Compra en cantidad Porque si no Será más caro Pues ahora que pague El papi Y la mami Pero es Menos de edad Y hace un meno de edad A la un y pico De la mañana En la calle Dando vueltas Con la bicicleta Ese es mío Y lo borreo Pero bien Ese se le quita la gana Ese se le quita la gana Bueno aquí veis Viene una cuesta Pues le metemos Ochenta y nueve Ochenta y ocho Y aparte Metemos un par de puntitos De retarde Y lo vamos a bajar Ochenta y seis Ahí Ya está empezando a frenar Porque esta bajada Y con cuarenta toneladas Que vamos Si vemos que se nos va Más de la cuenta Pues ahí está también El pedal de freno Pero ya veis que El solo No estoy pisando el freno El solo se va manteniendo Hombre Un doble piso No va a adelantar Veulas El glori Con chasis Motor Bueno pues cortamos aquí Que llevamos 17 minutos Vale Ya cuando lleguemos A Valdepeña Grabaremos otro poquito Venga Hasta ahora Buenas Buenas Bueno Unos pitos de De niños con bicicleta Y va a la protección civil delante Pues estamos llegando a Valdepeña Estamos a 11 kilómetros De la YouTube Vamos a ver En la Muradiel La YouTube de la Muradiel Estaba El viaje Camiones Que había Camiones Trailer Furgones Esperemos que aquí Este es más Tranquilo Me han dicho Que no tenía que pedir cita Sino llegar Y me imagino Que ponerte en cola Vamos a ver Lo que nos encontramos Yo es la primera vez Que voy a pasar Ahí tuve Con un trailer Con coches Y lo he hecho Claro Con coches Llegas con tu cita Te metes Te dan el de sol Y Pagas Y te pones a esperar Que salgan las matrículas De la pantalla Aquí me imagino Que será igual Para el trailer Ahora veremos Ahora lo averigué Ahora lo averiguaremos Pien cristal de bicho Pero Otra vez Estamos mirados Ya es que Lo limpia Arranca hace 30 km Y otra vez Lo tiene igual Salida 199 Muy bien Amarillito Y verdecito Está todo La cantidad de agua Que hay Buena buena Pues está todo verde Y bonito 7 km 5,6 Para la salida Es la 199 Bueno Bueno Ya digo Que yo nunca la he pasado Con un trailer Que me imagino Que se va como Con un coche Bueno Con frenos Gases Luces Y todas esas cosillas Digo yo Que no No Gracias por ver el video 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 Y así Nos quitamos Todo lo que podamos averiguar Vamos a ir aquí Pues nada, averiguar el compañero ya me ha dicho cómo se hace Hay que entrar aquí a la izquierda Aparcarse Entrar con los papeles, pagar Y una vez de eso te das la matrícula del camión que va delante tuya Y ya tú tienes que estar pendiente y entrar detrás del camión que está detrás tuya Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Está pitando por detrás No te metas Porque yo no te veo Estoy maniobrando Y ya está 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 había uno chiquitillo, un camión chiquitillo que iba a salir no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no ay, cortamos, que no había cortado bueno, pues ya está, ya estamos en la cola lo primero los gases y la verdad es que no tengo que esperar a nadie me ha dicho, te puedes meter ya porque el que tú tienes que seguir, del que tú vas detrás ya está dentro, o sea que, coge y métete, digo vale y aquí estamos, vamos a ver lo que tardamos en pasar todo esto esta cabeza tiene una matrícula roja y es una matrícula roja Bueno, cortamos aquí, vale Ahora cuando andemos un poquito más Nos metamos dentro y ya grabaremos un poquito más Hoy, no sé si se podrá grabar aquí Yo voy a cortar por si das mosca, vale Venga, hasta ahora, ya después explico Cómo ha salido todo Pues nada, buenas tardes La ITV, todo ok Everything is perfect Pues nada, vamos a ver Andan los papelitos, las pegatinas Todas las cositas Y nos alabamos Vamos a conducir 38 minutillos más Pararemos, cómo Hago los 45 Y nos dará 4 horas y poquillo Para seguir para arriba Para... No vamos a llegar a San Román de San Millán Eso está claro Porque tenemos 590 kilómetros Hasta San Román Y... pero bueno Le vamos a quitar Un empelloncito bueno A los kilómetros que nos queda Para San Román La ITV lo bueno es que ya está emparejada Ya va la cabeza y el remolque con la misma fecha En definitiva Me dice la chavala Pues... Te quedan 11 días Puedes... Digo, mira Me quedan 11 días Digo, pero voy a cerca de Múnich Y después No sé dónde me van a mandar No sé si yo podré venir después Por esta ruta para abajo Para poder pasarla Digo, y lo que me va a pasar Es que me voy a... Se me va a caducar la del remolque Me dice Pues sí, es verdad Me dice Y para... Un mes que te queda Un mes que te queda La de la cabeza Me dice Pues lo mejor es que la pases ya las dos juntas Pierde un mes Pero bueno Tampoco es... Nada que... Uno diga Una cosa es un mes Y otra es dos o tres meses Esto es un mes lo que se pierde Ayer me lo dijo mi jefe Y dice Bueno, a ver si te la pudieras No... No te hacen descuento Ni nada No hacen nada Sino simplemente que... Es lo que decías Chavales Bueno, pues espera 11 días Y yo digo Pero si es que el problema es Que después no me cuadre Para venir por aquí Ni por aquí Ni por Ocaña Que vaya para Portugal Para... Y ahora qué hago ¿Ya la hemos liado? Pues no He hecho bien Yo creo que sí Que he hecho bien Y ya están parejados Ya cuando toquen la ITV otra vez Van el camión y la cabeza A la paz Ya puedo quitar el recordatorio Y ahora esta tarde Les preguntaré a la oficina Qué documento que les mande Les mandaré una foto De lo de la ITV Para que yo lo tengan también Tierra roja Rica en hierro Bueno, pues vamos A las 4 Camino de Madrid otra vez ITV Todo correcto Pues nos vamos BYE bueno vamos a cortar aquí vale porque me quedaban 40 minutos y demás y ya este camino ya lo conocéis vamos a ver hasta donde somos capaces de llegar hoy y grabaré cuando llegue al área donde me vaya a quedar vale y nada más gracias por suscribiros por ver los vídeos, por comentar y por darle a los likes y recordad, darle a la campanita y recibiréis notificaciones vídeos hay tres en semana, lunes, jueves y domingo vale tenéis vídeos tres veces en semana lunes, jueves y domingo todos a las seis de la tarde vale, venga, hasta luego